... Otros que decidieron性es parches de Quibdó a ponerle sabor a la cosa Sí, puro flow Andreisa, que llegó un poco tarde pero llegó desde Cartagena con sus abrazuras a su esp�osa Juliana mientras los observaba desde el ministerio cómo llegaba cómo realizaba los plejes él llegó ya en el momento de la comida desde San Andrés con todo el sabor y preocupada por la pérdida territorial y sabe, desde Medellín venía con una propuesta muy clara que podía potencializar el trabajo a todos y esto fue lo que sucedió Gonzaga nos reclutó vamos a hacer la revista edición 37 del año 2013 cuya portada va a ser algo súper bonito porque vamos a personificar los instrumentos de cada región van a ser personajes y vamos a dibujar una ciudad que va a estar compuesta por cada uno de los elementos de cada una de las regiones San Andrés, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bogotá y para eso pues para generar un primer gancho de identidad y pues hacer ese trabajo en conjunto y adentro vamos a tener ocho secciones nuevas que van a hacer parte de una gran sección llamada sección país y pues van a estar dentro de la dinámica de la del diseño pues dentro de la identidad del diseño pero cada sección va a tener su su sabor pues y su identidad que van a coordinar cada uno de los personajes que tienen aquí presentes incluso hasta el ministerio es en Choló y la más bacana es que cada uno va a tener derecho a recibir una cantidad de revistas en específico esas revistas van a ser la posibilidad de hacer ese grupo esa pequeña comunidad y pues utilizando otra vez el término de la semana traductor ellos van a ser esos traductores naturales que van a conquistar toda esa comunidad allí entonces la idea es que nos vamos a soñar una revista muy bonita a todos propuesta por cada uno y esa va a ser solamente el caminito para que en abril 30 nos vamos a visitar cada una de las regiones y vamos a contar en qué consiste el modelo y cómo nos vamos a sumar durante todo este paso de tiempo ya tienen una fecha de entrega cada uno de sus artículos se priorizaron temas de interés como los discos tradicionales en Cartagena como el proyecto de más música menos violencia como la situación en Barranquilla de Desunión desde el Ministerio se quiere hablar del PTP y desde San Andrés habla del mercado y ya pues tenemos incluso eso ya está fijo que en junio voy a estar ya esta va a ser como la primera visita para acompañar al traductor de una postura más de escucha a que cuente lo que está pasando y a que nos unamos está muy claro que no importa 100, 200, 300 si somos 15 ya somos muchos entonces señor estos tejedores empezaron a interactuar de una manera sencilla y tranquila pero con unas ideas muy avanzadas y vitales que traían de repente surgió la idea del propósito de sensibilizar el sector de la música y cada uno empezó a identificar una iniciativa en su ciudad que necesitaba contar mi amigo dijo pues hay dos temas que son relevantes en Barranquilla el próximo año Barranquilla va a ser la capital iberoamericana de la cultura y el sector musical en Barranquilla que está dispuesto cada cuantinado por su lado no hay agremiación y entonces hacer un estudio sobre esa situación y ver posibles soluciones don Rey asintió con felicidad y dijo es muy importante este proyecto para Kiddo porque hay cosas que debemos visibilizar es importante mostrar como la música significa es tan significativa para nosotros en nuestra cultura y como la música hace parte en todas las actividades que nosotros realizamos mostrar la música también como ha servido para incidir en una problemática que es la violencia y como estos actores pues han venido desarrollándose en este medio y excelente el proceso para mostrar toda esa actividad Alexis y dijo que también alterno a esto bueno lo que se piensa hacer es reunir también a los músicos tradicionales junto con los músicos urbanos por medio efectivamente la música se dio violencia y voy a mostrarle la importancia que tiene poder visibilizar los procesos que se llevan su música su historia por medio de la primera revista nacional que les da la oportunidad de hacerlo André de su modus de su modus para transversalizar que no los tenemos por ejemplo como unos maestros que efectivamente son y no los llevamos a un intercambio con jóvenes entonces analizar esa situación también además políticas públicas en cuanto a salud en cuanto a vivienda y en cuanto a cómo tanto desde el Estado como desde la sociedad lo tenemos olvidado hacer un análisis de casos muy particulares de Edmina Maldonado del maestro que ya murió en precarias condiciones siendo una voz en toda Colombia de la música tradicional hablando también del caso más actual que se está viviendo de la maestra Petrona Martínez y el de maestro Rafael Gassiano entonces como hacer esa propuesta de decir mire se puede rescatar y se puede llevar a nuestros niños esta parte y además dándole una vida digna ¿no? ¿por qué tener por qué Petrona Martínez no tiene un seguro hoy en día por ejemplo que le cubra salud y tuvo que esperar un mes para que se le pudiera hacer un examen de regalo porque la gente se lo tuvo que regalar que estábamos respondiendo por eso entonces analizar esa situación cómo se están perdiendo esos saberes tradicionales y desde estas personas que pueden ser consideradas patrimonio cultural en el país Juliana sonrió se peinó y comentó nuestro aporte tiene que ver más con la información que hemos recogido durante un año y medio sobre el sector de la música y la investigación que hicimos y que nos parece importante poner a circular en la revista para que la gente tenga información sobre lo que se está trabajando también lo apreste ay espérense que es que a mí se me va a olvidar entonces se me va a olvidar se me había olvidado el día se me había olvidado y que se me había olvidado y que se me había olvidado quiero en esta sección y en este primer impulso hablar de este evento tan importante para San Andrés que es el mercado que ha permitido de alguna manera visibilizar la música de San Andrés digamos dar a conocer un poquito acá en Colombia lo que sucede allá musicalmente y también aprovechar digamos ese espacio para para que la gente los artistas entiendan que es importante agremiarse y empezar digamos entre todos a hablar de políticas relacionadas con la música habiendo destacado unos aspectos interesantes concluyeron que debían distribuir la revista regionalmente lograron las afiliaciones por región iban a rotar las portadas de las regiones por regiones y que se elegirían cinco álbumes regionales destacados para representarlos muy felizmente Sara concluyó estamos estoy muy feliz y además ustedes ya están ahí en el en la jerarquía máxima de lo que va a ser todo este tema de revista como excusa como excusa para llegar a hacer esa unión que todos soñamos y esa incidencia de políticas que todos soñamos para generar esos incentivos constantes también queremos inmediatamente empezar a priorizar proyectos por regiones que en asociación en asociatividad podamos lograr y que esos proyectos pueden ser a nivel legislativo pueden ser proyectos básicos pero que estén pensados siempre en priorizar el bien como sobre el bien individual entonces estoy muy feliz de que esta familia haya crecido y pues que más que creció en forma de mapa Colombia es un gran logro y estoy emocionada de verdad ¿cómo sería la parte de la discusión? eh ¿pero qué? ¿se no? ah ¿puedes aportar? yo ah bueno no, ya aportamos la discusión no, es que aquí estamos eso me ya prepara ya le hacemos entrevista ya aquí estamos corte corte aplauso